Sus dedos quemados, sus ojos irritados De la drogadicción solo salen cosas malas Ya es hora de vivir, escritores de la urbe Llevo el momento de cantar y al relatar siento pánico Cuando en mis rimas expreso mi desánimo Ver que en el vicio se pierde más que un amigo De esos que antes se la pasaba conmigo Sacan excusas de que les va muy mal Problemas tenemos todos, eso es normal Para solucionar la droga no es la salida Parcero dese cuenta que está acabando su vida Se mira al espejo y se ve más acabado Por lo que inhala y se ha fumado No le ha importado, está muy concentrado En que su amada dosis siempre la tenga al lado Sus dedos quemados, sus ojos irritados Y perdió más de un amigo con el que había contado Ya no piensa ni en su madre, ahora aguanta hambre Por fumar, prefiere dormir en la calle Y al que lo aconseja le ordena que se calle Antes se fumaba solo un cigarrillo diario Ahora es el fumón más conocido del barrio Escuche un consejo sabio Aparte que es del vicio porque él es su adversario Sal, renuncia a ese vicio que te trae tanto mal Que te trae soledad, busca felicidad Esa droga solo le hace daño a tu cuerpo Si sigues así pronto terminarás muerto Que la droga no esté en tu lista Mejora tus pensamientos y si eres artista Ya tienes buenas armas por el hombre nunca vistas No espero que persistas, insistas sin descansar Con tan solo ser artista tienes el donde crear Es hora de explotar, es hora de exportar Tus ideas impactantes que hagan al mundo llorar Encuentra tu talento pero no te hundas más El vicio no es bueno, inténtalo controlar Y aunque sea muy difícil ya es tiempo de frenar No sigas con esos cuentos de fuerte y a luchar Si estás muerto en vida busca y aprende a amar A sentir, despierta de tu mundo ya es hora de vivir Es vivir en este caso es la droga desde en sí Pues verdeamos paso a paso y así tu mundo no esté claro Y se tome con los bits, yo te exiento mi mano Es hora de ser feliz Me renuncia a ese vicio que te hace tanto mal Que te trae soledad, busca felicidad Esa droga solo le hace daño a tu cuerpo Si sigues así pronto terminarás muerto De la drogadicción solo salen cosas malas Pierdes amistades y a tu familia le engañan Sacándole dinero con todas tus cizañas Para satisfacer todas tus mañas En vez de tener un bareto en la mano Dale buen ejemplo de responsabilidad a tu hermano Demuéstrale lo bueno de la vida Pues no lo quieras sentir a toda una calle fría Donde un periódico o un cartón es la única cobija Y recordarás momentos buenos de la vida Sé que algunas personas cuentan y no mienten Que de las pechorías y del vicio se arrepienten Y al salir de eso no es tan fácilmente Pero la fe y el amor es la que los defiende Sal, renuncia a ese vicio que te hace tanto mal Que te trae soledad, busca felicidad Esa droga solo le hace daño a tu cuerpo Si sigues así pronto terminarás muerto Humildad, record ¡Gracias! 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 ¡Gracias!